Que bonita banda, por supuesto, ¿no? La gente quiere banda, banda quiere la gente, por supuesto que la banda nos transmite emoción, alegría, que bonita es la banda, y por supuesto que el grandioso séptimo aniversario de la banda Shofi La Armónica está 100% asegurado, ¿no? Así que no se lo puede perder, mi linda gente del norte, centro y sur de nuestro querido Perú, todos están cordialmente invitados, ¿sí o no, José? Así es, pues una vez más a hacer una invitación para el día 24 de marzo, del próximo domingo, que ya estamos previos a nuestro evento, séptimo aniversario, pues les invitamos a todos nuestros seguidores al grandioso aniversario del día 24 de marzo en Centro Social Representativo Huasta, que el evento está garantizado, tenemos cinco potencias musicales que ya están garantizadas, el evento es súper, súper garantizado. Así que ya lo saben, linda gente, todos tenemos que estar ahí con la banda Shofi La Armónica Huasta, puro corazón, y también habrán diferentes bandas, por supuesto, las mejores que nos visitan del norte, centro y sur de nuestro querido Perú, y así que todos tenemos que estar ahí presentes en el grandioso aniversario de la banda Shofi La Armónica Huasta, este domingo 24 de marzo. José, ¿tus números para contratos? Bueno, los números de contratos, 998-8908-41, y al 991-3149-00. Y José, cuéntame, ¿cuándo nos visitas con todo el equipo, acá con todos los músicos? Bueno, muy pronto, ¿no? Creo que estamos acá coordinando con Tuquía Perú, bueno, muy pronto estábamos con la agrupación, ya de nuevo otra invitación para nuestros eventos, ¿no? Que ya se aproximan. Gracias, Josécito, tú sabes que Tuquía Perú es su casa y ustedes pueden venir las veces que ustedes gusten, las puertas están abiertas. Muchas gracias a ustedes por haberle hecho la invitación, y un agradecimiento, y también están invitados para el día 24. Claro, y tenemos que estar presentes, por supuesto, todo el equipo de producción estará ahí presente, y reiteranos tu número para contratos. 998-8908-41, y al 991-3149-00. Ok, muy bien, así que ya saben, anoten para que contraten a la banda Shofi, la armónica Aguasta. Y nosotros nos vamos a un corte comercial, y regresamos con más aquí en Tuquía Perú, orgullosamente como tú. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!